Yo de ese cuento ya no me fío Ya me cansé de tu poderío Mejor que tengas tu vida conmigo Si yo te apunto tú estás perdido Dime tu nombre por si me olvido No me empecé a decir que ya eres mío Lo siento, no he entendido No sabes darme lo que te pido Oh, te vuelvo a alejar sin aliento Oh, de las ganas te estás muriendo Y no se puede tener todo No se puede tener todo Y no se puede tener todo Y no se puede tener todo Estoy viviendo en una movie americana Me la paso yendo bien a fama Yo quiero una voz de ser fe por la ventana Voy corriendo mi autocaravana Lo que me venga en gana Yo como Maluma, quiero cuatro en mi cama Y si te portas bien, te doy el fin de semana Me haces la casa y te vas por la mañana Tan rico tú a mí me sabes Te como yo si a mí me sale Tu rollo a mí ya no me vale Tu rollo a mí ya no me vale Terminaste antes de que acabe Tan rico tú a mí me sabes Te como yo si a mí me sale Tan solo un poco quisiera verte No, no te valió Y no se puede tener todo No, 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 no No se puede tener todo No, 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 no No te valió Y no se puede tener todo No, 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 no No se puede tener todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo lo que beso lo hago santo Si yo colaboro todos bailan lo que canto Recojo energía, la devuelvo y no me planto No es cuestión de suerte si me caigo me levanto Represento un par de banderas Señor te soporto en toda la frontera Soy real, no cambio nunca a mi manera Cuando estaba en noya no había quien me quiera ¿Cómo que no? 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 Y no se puede tener todo Y no se puede tener todo No se puede tener todo No te valió Y no se puede tener todo Ya no se puede tener todo Ya no se puede tener todo